México le envió un fuerte mensaje al país de las franjas y las estrellas y esta fue la razón. En estos últimos días los mexicanos se sintieron súper ofendidos por las acciones que el país de las franjas y las estrellas ha tomado. Y es que los avances del muro fronterizo entre la ciudad de Tijuana y la de San Diego ha hecho que los mexicanos nos sintamos indignados. Mandando un mensaje fuerte y claro, ya que en nuestro territorio una reliquia de la Guerra Fría fue colocada en medio del Parque de la Amistad. Un área transfronteriza donde durante décadas ha sido un punto de encuentro entre familias separadas a través de alambres de púas y años más tarde por una valla de tela metálica. Este acto forma parte de la iniciativa llamada Un Mundo Sin Muros, adoptada y respaldada por la alcaldesa morenista de Tijuana, Monserrat Caballero. Quien espera que esto sirva de lección para dirigirnos hacia una sociedad que derribe muros y construya puentes. Este acto, por parte de los mexicanos, es puesto en señal de dar a conocer la indignación que existe. Aunque las historias de ambos muros lleguen a ser distintas, el mensaje es la desunión de las naciones y formar un cambio social. Ahora, nuestro país pide menos muros que dividan y más puentes que unan. Así que dinos, ¿crees que es hora de que existan menos muros que dividan a nuestras sociedades? ¿O acaso piensas que México hizo bien al mandar este mensaje en espera de una respuesta? Recuerda que somos sin puntos ni comas, déjanos un comentario, te queremos leer.